Pero vamos para la mano, cuando pongas en pie, vamos rápido a la palabra, bendiga el hermano del diablo, que es el guerrero del papá, el cadáver que Dios permite que lleguemos acá, amén, cada vez que me dicen que voy a estar con ustedes, para mí es hermosa, me hiciera predicar todos los días, amén, manténganos siempre en su oración, yo quiero que ustedes, rápido, vayan a la Biblia, 1 de 3, capítulo 20, 1 de 3, capítulo 20, amén, cuando tú lo tengas, dice amén, aleluya, vamos a traer por su hermano que está ahí a la par, para que usted también se goce de esa palabra, Tremendo, nos gozamos por este privilegio que tenemos acá en la casa nueva, así que no permita que la casa nueva se la pague el fuego, el fuego tiene que ser el mismo palabra, aleluya, 1 de 3, capítulo 20, tenemos en el nombre de mis 3 amigos, Padre, Padre y Espíritu Santo, la pieza que se da para el cielo, dice, amén, aleluya, entonces Benadán, rey de Siria, juntó a todo su ejército, y comió a 32 reyes, como caballo y carno, y subió en Siria a Samaria y la combatió, y envió mensajeros a la ciudad, acá rey de Israel, diciendo, así ha dicho Benadán, tu plata, tu plata y tu oro, son míos, y tus mujeres, y tus hijos hermosos, son míos, el rey de Israel respondió y dijo, como tú dices, rey y señor mío, yo soy tuyo, y todo lo que tengo, vamos a orar, Padre, bueno, te damos gracias, Señor, Padre, por esta bendición que en esta noche tú me permites, estar en tu casa de alabanza y adoración, Padre, atamos al hombre fuerte, atamos los vientos contrarios, Jesús del cielo, Señor, permíteme tus palabras en esta noche, haga el efecto por lo cual tú le envías, Señor, oh Dios mío, te bendecimos y te adoramos, Dios, le damos gracias, Señor, por esta bendición que en esta noche, Señor, que tú nos permites estar en tu casa, la casa tuya, alabanza, está en el lugar que se ha constituido puerta tuya, casa tuya, y puerta del cielo, Padre, 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 Señor, te pido que tu palabra, Señor, haga el efecto y rompa cadena, Dios mío, se meta por los duérganos, se lleva el cansancio, la pereza, en el desánimo, Padre eterno, Padre eterno, y en el nombre de Cristo, Jesús, a meterlo a la paz o a su cuando, Señor, yo quiero que ustedes por lo menos un minuto, alabanza a Dios, no, no, ustedes están haciendo buenas a Dios, parece que le están haciendo ruaje, ellos son ruidos, son ruidos míos, parece que le hagan hacer ruaje a Dios, suéltas a esta noche, suéltese grita como que lo han dado el presidente nada va adoré, adoré, suéltese suéltese vamos, vamos, vamos que luego traigan mal porque se vayan en plan suéltese, suéltese 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 de esta ropa suéltese que no se han pasado nadie los demonios que estoy en la iglesia en la hora no se que haya callado mi hermano aleluya, aleluya, aleluya aleluya, siempre hay que haber operado aquí sss, sal de la casa de Dios vamos, vamos, vamos suéltese siempre hay que haber operado desde el día de hoy nada, 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 nada hay una atmósfera hay una atmósfera gloria a Dios por siempre no permita que el corredor le apague mis piernas en huevo a su nombre sea la gloria 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 carna, nada adiós bol sal de la casa de Dios coerenos coerenos vamos a la iglesia a la mano que siempre voy a ir la batalla fuerte a iglesia a la mano a iglesia a la mano a iglesia a la mano wow, 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 wow wow, wow, wow ¡Poderoso Jesús! ¡Poderoso Jesús! ¡Poderoso! ¡Poderoso! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Siéntese, hermano, por favor. Por favor, desciéndenos encima. Del swing a la panza que se apaga. Ayúdeme con el piano aquí, por favor. Un pianista que aquí hay mucho. Siéntese, hermano. El más rápido lo que corre, venganse el pianista, ahora el pianista. A la hora que le dé el cuerpo. Ayúdenme con el piano aquí, por favor. Mire, hermano, hay una admisión útil en esta casa. hay una misión poderosa en este lugar díganme a alguien todo mi casa no se cae porque está sobre la ropa no nos puedo dar la hueva díganme mi casa no se cae porque está sobre la ropa miren hermano miren qué lindo hay un ambiente de Dios ciertamente cuando yo venía caminando a mí con mi hermano también decía ciertamente hay una mujer en el catíbulo el hombre el hombre y la mujer que tiene a Dios él lo ya conoce cuando el ambiente hay un ambiente raro y yo voy a hablar con esa gente que me da a sentir lo que no entiendan el mensaje no van a decir nunca y van a salirme el chismado de ser bonito pero yo quiero hablar quiero hablar de esa gente que entienda la atmósfera espiritual porque déjenme decirle gloria a Dios por siempre para usted sobrevivir en este verbo tiene que tener la atmósfera espiritual para usted sobrevivir para usted sobrevivir en esta guerra que la iglesia estaba tallando tiene que venderse la atmósfera de Dios por ese caso cuando Pedro andaba con Cristo cuando se metió en la nube al lado porque era bueno vino la nube ya que estuvo tonando con Cristo vino Cristo se metió en la nube también con Pedro y volvieron a Pedro y gloria a Dios para siempre dijo Pedro hagamos una cuarta de la mamá ¿verdad que sí? hagamos una de la mamá y no nos vamos a poder tener mal ¿por qué? porque en la gloria de Dios los demonios se creen que alejar y ustedes se creen en la gloria de Dios hay que irnos a tener que tener en la gloria por eso hay gente que no entiende hay gente que no entiende en esta iglesia muchos le llaman para todo yo no sé pero si no siento muchos llaman a la iglesia a los locos ¿sabes por qué? porque cuando usted es diferente el infierno le llama a los locos y Pablo dijo que esta la iglesia y Pablo va a apuntar ¡aleluya! ¡oh! gloria a Dios para siempre ¡aleluya! o sea que este lujo es nuestro manito y lo estamos siguiendo alguien que está te pidiendo a Dios aquí ¿sabes lo que es? usted y yo estamos declarando territorio en esta noche en este lugar este lugar es necesario diga es necesario Juan 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 yo creo que levantan las ramas de Dios a los pobres y me dicen yo creo que la vacuna de la mano a los ojos 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 salen manos pero no te abrieron para siempre estamos en un ambiente espiritual yo no me haces que los anamos aquí es que estoy hablando de lo que yo creo que amo a los ojos esta hora me empieza el pastor el pastor del invierno de José tremendo una gloria terrible no había ni 15 yo creo y aquello fue un cielo pequeño porque la Biblia dice que no se muerta que haya mucha gente para que vaya la gloria hay mucha gente hay mucha gente confundida quiere que Dios sea el nuevo fuego donde mucha gente donde haya dos de la Biblia allí en el chasis está se acuerda que esta noche la presencia de Dios esta noche tú comenzará la batalla tú vas a comenzar la batalla yo estoy hablando y quiero hablarte a esa gente de guerra que hay que tener azul que se noven los demonios que se noven infierno que se noven infierno que se noven infierno que no sea Dios que se noven infierno y a todos los gozos aleluya gloria a Dios pero una de las cosas que me gusta a la batalla y el batalla de Dios lo dijo lo dijo es que, aleluya, Dios les dijo a Josué, dile a los ancianos ahora que se cree callado para que se caigan para que se caigan ay, ay, ay gloria a Dios por siempre y aquellos ancianos que eran personas de tierra, gloria a Dios aquellos ancianos que para estar de frente con la trompeta tenían que tener poder de Dios, a la mía, a la mía gloria a Dios y lo primero que Dios les dijo ¿sabe qué? no importa cuán grande sea la muralla, no importa cuán grande sea la muralla no importa cuanta posición venga, dile a los ancianos que se vayan a la pérdica salva el poder a los estudiantes que lo que creo que es bendición pero no gusta seguir fusión no, 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 no no mantendrían ustedes hay gente que quiere que Dios bendiga pero no saben seguir fusión si tú quieres que la muralla si tú quieres que la muralla conmigo si tú quieres que la muralla si tú quieres que el infierno se mueva y le dan esa discusión ¿saben cuál es el problema? que nos gusta que Dios nos haga bonitos y nos gusta que Dios nos dice que voy a bendecir a nada pero no nos gusta sacrificarnos Dios le dijo a Josué y los ancianos que se vayan de frente y que griten a nada oh Dios y que suena la trompeta que cuando suena el silbato los muros se van a caer solitos que Dios los demonios se van a caer y se van a girar dice que Berganán rey de Sini le junto a todos su éxito de amor y todo y al 32 dos guerreros de él y se puso en acuerdo y se fue a Samaria yo quiero ser bien claro en este mensaje porque voy a ser corto, claro y preciso y se fue a Samaria y la combatió y empezó a hacer guerra ¿saben qué? apenas el año 19 comenzaba los torpequinos han avanzado fuerte el viento está azotando peor que nunca la gente cruceando el ministerio más fuerte que nunca gente de 30 de 40 años a los años yo voy a estar en mi bus bailando después de 40 años ¿saben qué? la iglesia en el diablo los demonios no respetan títulos ¿saben por qué? quizás aquí en la tierra tienen un título usted tiene un rango que lo va a hacer en la iglesia amén lo tiene una traducción que lo identifica como un ministro amén como un senador como un diácono o de lo cual persona que es en la iglesia pero ¿saben qué? en el infierno hay rango el otro también va a dar para siempre en el cielo en el cielo todos somos hijos somos los adoradores aquí en la iglesia para siempre ¿saben? aleluya la fuerza es la bólica está haciendo más fuerza más que nunca gloria a Dios para siempre ¿saben qué, mi hermano? tengo que decir lo que tengo que decir ahora mismo cuando me paría en el frente y mi demonio vengo con una metralleta en el frente del templo y me dijo este territorio es mío yo dije el demonio ¿saben qué? aquí contrapando los del templo y me dijo ahí se va a la que fuente que no se debe poderlo que se debe ir a la iglesia aquí en el centro del pibreno quiere tener el ritmo le muerde que se dio y más en el centro de la iglesia ¡saben qué! ¡saben qué! ¡saben qué! Tienes que marcar territorio Tienes que marcar territorio en esta noche ¿Saben aquí que hay que estar en comunión? Veo una obra de demonios haciendo planes Amigo, ¿qué es esto? Escuchanme Veo misión, una obra de demonios haciendo planes Aunque yo no venga más nunca aquí Pero ahora no sé que por aquí pasó el profeta de Dios Póngase el palabra de Dios Póngase el palabra de Dios El año 19 Si la tormenta la adhesión fue en el 18 Y el 19 será mejor ¿Es fiel por ella que vamos a cumplir? ¿O continúas haciendo lo que estás haciendo? ¿O lo que vas a hacer? ¿Ahora no se está en la vida? 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 la gloria de Dios, le dicen que el invierno está siendo fuerza, pero ¿sabe qué? Ahora adelante, es que usted se va a saber, si usted es cristiano, usted puede encontrar, si usted anda, que hace Dios, montado por el mismo, a mi mi pueblo, a mi Dios mío, 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 dice que el Adán se pintó, y su vez, a Samaria, la combatió, tan sola que no empata a jugar aquí, no tan solamente la combatió, sino que dice que usted le mandó un recadito al rey al lado, los bolígueses envió una razón, le dijo, ven y dile al rey de Israel, dile que todo lo que tiene es mío, ven y dile a sus hijos, que su casa, que reinado, que el misterio que tiene, los miedos que tiene, todos sus hijos, que fueron dos o tres, ¿sabe qué le dijo el diablo que está haciendo? el diablo que está haciendo todo el que mueva, y tú, raro, lo que no quiere enunciar, cuando el diablo tiene rojo, el diablo que hace mucha cuya, simplemente que hace mueva y tú que apalta, y tú que aleja, pero ¿sabe qué? en esta noche, aquí que le estoy hablando La gente, la gente lo vivió con la madura de guerreros. El pueblo es bien, ay Dios mío. El que me está en el acto, va a cantar con esta noche. Al más bien, al más bien, ¿saben qué? Que los he malo del odio, que los he perciado en mi casa, mi familia, mis hijos, ven a tener ese año. ¡Vamos, que van a ser guerreros! a su donredo, a su donredo. Por lo que Dios para siempre, aleluya, muy breve memoria. Como aquel rey ¡hay muchos reyes en este tiempo! Se... se comprió la oficina.... ¿Qué no usted me entienda? Sabe que hermano La iglesia tiene que doblar Voy a decir esto Para que usted me entienda Si como me dijo No escuchamos radio Es que tenemos el efecto De bonita La iglesia está lidiando Un tiempo duro Deciste que en este tiempo Dios los ha llamado Y andan De parte de la pared Andan escondidos con Dios Te afueras con Dios Por eso yo le hice Si se quiere Métete un poquito más para abajo Voy a ir un poquito más adentro Porque como tú no estás por encima Tú no necesitas lo que Dios te va a dar Voy a hablar otra vez Cuando tú no estás por encima Tú no vas a decir Lo que Dios te va a dar Porque tú no estás por encima Se lo va a hablar Para siempre Sabe que estamos en el tiempo Donde la iglesia Tiene que obligar La oración Sin oración Es como usted no come Es como un poco de arroz Con la chuleta Y no Se conmigo Ay Dios Ya está Dios aquí Sin oración Al camino de Dios Le va a pasar una cosa Se va a morir Aleluya Sin oración Se va a meter un carcón De baile De huesos secos Gloria a Dios Para siempre Aleluya Y le va a preguntar Y le va a preguntarse Aleluya Estamos en el tiempo De obligar la oración De lobo Parece que vamos a terminar Ven a dar Le envía un sasón O una rasón O un carcón 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 Yo me acuerdo Que el tiempo Amigo Eso fue ayer La oración La oración Venía un carcón Cuando yo estaba Pequenito En mi casa Llego un parís Con un carcón Porque no había Tú sabes No había Correr No había posibilidad De llegar Por lo menos En mi país Puerto Rico Y el carcón Que lo ha perdido Mío Que lo ha probado Que lo ha subido Y le envió un telegrama Con una carta Telegrama Y acá el telegrama Llegó tarde Pero llegó Hace más Que usted Vio un telegrama Percibe De la risa No va a llegar Y entonces El rey Amén Dile Dile Al rey Dile al rey Que todo lo que tiene Me pertenece Al rey No hay problema Pero yo Y a Dios Para siempre ¿Sabe qué? La ventana La mente Desde este tiempo Tengo que hablar De hermanos A gente que Dios Ha llamado A gente que Dios Le ha puesto nombre A gente que Dios Vio con la santa opción Aleluya Y está recondida La cueva Gloria a Dios Para siempre A gente que Aleluya Con un dinero Superpoderoso Perdió un día Le fue empujón Aleluya Y no se le podía Levantar jamás ¿Sabe qué iglesia? Yo le voy a la presente Levanten el cielo Que se que caíste Revántate Mi Dios Es un hijo El restaurador Aleluya Tú vas a comenzar la caña Tú vas a comenzar la guerra Porque si ya no se ha mucho Es señalar Es juzgar Pero el Dios Que yo predigo 30 años Es el Dios Que le restaura Con la vida Conmigo Que gloria Que no se le va a pasar la caña No puede renunciar Levantar y pelear Porque yo le tomo un poquito A la parte Porque la iglesia Para no, aquí no hay Ando por los ríos En la iglesia Dice que se llaman Los mega super Es la mega super Espiritual Se cree que son los más Que más de la iglesia Se cree que son los más Que hay uno de la iglesia Que luego Habita la otra que va aquí Que luego Pote el teléfono Que no se va a pasar Es imponente Que nos consagremos Para Dios Sin santidad Nadie va a dar al Señor Pero sabe que iglesia Aquí hay que consagrarse Para Dios Para que hay que Hacer la voluntad de Dios Igual la voluntad de Dios Alaba Que cuando Cristo Se metió en la casa A Simón Alaba Y entró a aquella mujer Gloria a Dios Para siempre Con aquel moño grande Alaba Y se arrodilló Y le comenzó A bajar los pies Al maestro Alaba Gloria a Dios Que está esto Para aquí No lo he dado Habiendo Un chuchuario Como dice En mi país Formulando Oye Si hermanito No hiciera Que esa mujer Pecadora Alaba Si él supiera Que esa pecadora Si él supiera Que es No No le haría Que le haría Los pies Y tú A por todas Oye Ese perfume Que está Estando ahí Sería Corregando Y vendiendo A los pobres Aleluya ¿Saben qué? Aleluya Porque si alguien Lo quería en Cristo Que quiere cuidarse Era lo que quería Con ellos Y también Los fariseos Aquí el fariseo Alaba Aquí el fariseo Alaba Porque los religiosos Todos están mirando Para que Aleluya Para criticar Para señalar Ellos dicen Pero no hacen Por eso en Cristo Cuídate de los fariseos Porque ellos Se sientan En la sinagoga Y les gusta Que los venga En las plazas ¿Tú sabes? Les gusta Que los venga Después de los altars Y cuando Lleguen el micrófono Seguen En el otro El ruido Esos son los más duros Que ahora Pero como están Allá no hablamos En el otro El ruido Y ahora En la palabra Elкиdó Por ese punto De la palabra Ahí En el otro 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 Porque ellos Dicen pero no hace mire hermano yo no sé por qué digo esto yo no lo digo por usted pero usted se lo voy a decir si usted se propuncia yo no sé cuánta vibrasía que hay en este lugar por si usted se propusiera alá más del miedo porque alá santo aquí todo el mundo tuviera más sagrado aquí todo el mundo tuviera merecido la parte del reino del cielo la parte de Dios porque el problema es que nosotros queremos avanzar el problema es que nosotros queremos hablar de idioma el problema es que nosotros queremos ayudar pero no queremos decir ahora no queremos decir lo de Dios a la mierda por siempre por eso cuando cuando Cristo dijo oye mejor que este perfume vamos a hacer lo mejor de uno a un hijo te equivocaste y yo llegué aquí y yo llegué aquí comenzaron a juzgarme por la mujer cuando entró la palabra me juzgar y empezaron a señalarme usted dijo que yo como con los pecadores alá que yo no es diga en Cristo somos diferentes no somos yo diga en Cristo que no somos diferentes que no sepas a la iglesia de Cristo que es una iglesia diferente que muchas veces haciéndolo mi obra y haciéndolo mi vieja por ahí y me dedicamos a los rines como si fueran muchas horas como si les hubiese un pariaco yo respeto al diablo mire mi hermano yo creo que nunca nos va aquí yo me lo busco es que la presencia de Dios es mi vida que la presencia de Dios esté en mi casa que la presencia de Dios camine contigo por eso Moisés dijo sin tu presencia lo haz lo besate y aquí diga solo para Dios de él para usted si tu presencia no la sienta en este punto yo la puedo ver Dios mío se me bajó un buen mensaje que traía ahí en la hace falta ella ese jamán como dice el que yo quise la gracia que le gustaba listo pero hace falta que le frete quien va a comenzar la batalla tú pues tú hace falta que volvamos a que día de nuevo iglesia hace falta que leje de pelear para subir una montaña de nuevo obviar a Dios para siempre hace falta que usted muera orar como oraba y el salvador como oraba en su país hace falta que usted despierta del sueño de la carilla el que está viviendo sin tener a romper lo que hizo en su casa para que sus hijos a los amigos rompa ahora se puede hacer hemos perdido los cultos familiares sanos eso fue lo que hizo aquel rey dejó perder el legado que Dios debió renunció a lo que Dios debió los demonios la intimidad ¿cuántas hay que conocer para predicar de santidad hoy no te predicas una mogolla del diablo se pone todo el rey el rey el rey billetes y billetes y billetes usted vio que yo en diciembre mi papá llegó a ver un carro gracias gracias a Dios que lo lleve llegó y usted me ayudó ¿ah? porque lo que Dios te va a entregar díganle lo que Dios me va a entregar no, no, no lo que Dios me va a entregar y el diablo no me va a quitar hermano no tenga mucho afán no tenga mucha espera por eso usted no tenga mucho afán pero lo que usted quiere alcanzar cuando usted busque a Dios cuando usted crea a buscar a Dios eso solito va a llegar eso solito es una palabra solito lo que hicieron la carrera aleluya pero no permita que mi verdad no permita que el rey de Silvia lo intimide los asibios los enemigos de Dios los que hacen la guerra aunque siempre no permite que un asibio le haga la guerra a su nombre sea la gloria por eso me gusta cuando Cristo dice sabe que lo que esta mujer está haciendo aleluya es paranoia lo ha hecho para que sea ratificada y se va a escuchar en toda la red y donde tiene la cruz de pecado este maldito hasta hoy hasta ahorita lo estamos aplicando pues con tu otra Dios te va a marcar Dios te va a cerrar yo no sé si usted lo crea que yo voy a decir pero yo no creo que tan solo no es que el permiso de Dios al pasto me agradece yo pienso que hay más gracias por eso por eso que va a ser lo cuatro alto aleluya gracias por eso fue yo creo que la Biblia dice que el mío es el oro y el mío es la plata o sea de Dios y de otro como que ídolos no legítimo sino reconocido sino lavado sino limpio con la sangre de trolleo aleluya 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 sabe que mi hermano rollo mi hermano me da pena me da pena como es una boricua como ve la condición del pueblo de Dios miren pasto yo no le hago el programa eso es justo a mí se alabanza y ven en la oración pero yo voy a iglesia donde usted se vuelve a un culto o un bendito cementerio y lo que van a hacer más aquí porque la gente está viviendo la gente lo que quiera ahora es la misa es el demonio la gente lo que quiera ahora es un puro mensaje en el caso la gente ojo 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 ¿sabe qué ocurrió? gloria a Dios por la gente yo voy a ver mientras el líder estaba a punto de renunciar a que usted me voy a ir entiendo mientras el líder que yo llamó estaba a punto de caerse por el precipicio espiritual había una acción que estaba esperando por un líder y el líder estaba aquí en la oficina al lado a usted me entiende estaba a punto de renunciar no es cierto a Dios pero gloria a Dios mire como dice gloria a Dios por la gente que ahora no lo que se puede a Dios que se tiene en el piso todo el cuerpo a Dios con usted ahora con oración y ruego que se ha oído hay gente que yo no lo entiendo hay gente que le dio el espíritu de Ana usted me dio hay gente que le dio el espíritu de Ana que Ana ahora es secreto Dios y el líder se ha oído a la hijera con una mujer que está borracha porque usted no tiene visión que cree que todo el mundo está detrás de usted se metió Dios a mí y es decir que tiene ese espíritu de Ana que ellos ahora que continúen en silencio y el amigo todo al lado que vaya en silencio adenuncia gloria a Dios para eso es una hermana que íbamos al norte que hay en mi país y cuando me pregunté que si ella hablaba y yo y yo como siempre soy por lo que soy así y cuando más como lograr ser convertido por la con voz en cuello hasta lo hizo que no se escuchaba y yo y yo hacía un momento de silencio para ver que le había hablado y me preguntaba el hermano y yo ¡no! por lo que lo que Itоловo comienza con ella pero ¡lai! helen el ¡ah! ¡canto! ¡aleluya! 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 ¡ hypoth ultimately se邪 abajo a mí ¡aleluya! ¡arelo! se tiene que espantar miren hermano no es lo mismo acostarse a un sistema apagado yo voy a tener miedo yo meto en un pueblo chiquitito 32 años pero sabe que hermano usted no va a tomar el diablo porque yo conozco el diablo ¿sabe qué es? en pueblo si tú eres decirlo de verdad los impíos no van a saber en mi pueblo no se lo lleva todo el mundo ¿sabe cómo le llevan los impíos? el pueblo los nubo cualquier político que pasa con la víctima de un nivel con la víctima de otro político que te lo dice ¿sabe cuántas marinas están ahí? viene para acá G.I.R. G.I.R. Jorge Rappi Rappi Aya William Correa alaba Benicio Correa toda esa gente que te interesa en el mundo donde el primer pueblo va a pagar a mi pueblo a ese pueblo porque el pueblo es famoso por los brujos alaba con el pueblo ¿sabe qué pasa ahora? que ya la mayoría de los brujos se convirtió que ya la mayoría de los brujos pero escúchame ahora los que moran que triste es cierto son los hijos de los descarriados que triste es cierto los que andan matando a él son los hijos de los cristianos que están descarriados ¿qué es el principio de esto? que como no lo sabe de la palabra porque no si no llevas poder si no llevas autoridad por algún periodismo se le llegue a la mano un día se sacó un demonio y me quiso criticar a él en el pueblo se sacó un guerrero porque Dios le ha hecho y siempre ¿sabes qué le dice a este hombre no a todos? con este hombre que son hombres de Dios si te metes con el que te metes conmigo porque Dios pelea por ti Cristo es el pico evangelio y se le ha explicado de diferentes maneras ¿verdad que sí? hay muchos que lo medican con el fuego y con el frotoso como yo pero la manera clave que Cristo dijo que usted se va a saber si mira el frotoso o no y tiene a Dios no es cuando grita con el micrófono no es cuando yo va a morir o no es cuando el pastor habla la lengua que no ¿sabes que Cristo dijo como se significa William? por el fruto porque aquí está el mundo es magnético aquí está el mundo la lengua y aquí está el mundo de ceremonia pero en la escuela en el trabajo que fuéramos donde nosotros la gente conversa habla la gente y el líder caminando por los frutos los van a conocer con el fruto los van a conocer también a Dios ese era el mensaje que me trajo por aquí yo sé que no me fue también ¿sabes qué ocurrió? entonces Dios levantó Dios levantó mire mi mamá una cosa que había oído que es el poder de Dios ¿hace falta que diles a dónde ¿hace falta que conozco el poder de Dios? dígale ¿hace falta que conozco el poder de Dios? gracias por escucharlo una cosa que yo vi en aquel tiempo cuando mi mamá me poned a eso no me lo contó nadie eso lo vi yo con mis propios ojos apenas como los 10 o 12 años de edad nunca se previó Dios habla diga Dios sigue hablando Dios es el mismo ayer y hoy dígale a mi mamá ¿qué pasa contigo ahora? se fueron todos una de las cosas que yo vi en aquella campaña Dios dio una campaña por medio del cielo como fue de rápido ¿sabes qué? en 5 minutos veo una bruja que está en la esquina allá en la esquina del bar y una esquina que está allá en una de las cosas en la bruja nosotros somos un dios barrio hay una bruja ahí que está en la esquina en 5 minutos Dios la calla aquí en la casa ¿sabes qué era? la bruja más grande que había lo visto y compañía de médico que son medio jacayo es lobo amigo de momento un silencio cristiano ¿no es verdad? ¿no es verdad? ¿sabes el silencio cristiano? no vamos a llegar a eso porque no se le toca el favor empezar un gran premio hubo un silencio cristiano ay, ay, ay yo me gusta por el silencio cristiano oh, bueno porque el silencio cristiano no me gusta el gloria y hubo un silencio cristiano y se escuchó una no moda la palabra nos vamos poniendo aquí se encontró una una la burba venía a la tarde siento a Dios Dios habla y equivocó ¿saben quién soy Dios? comenzó a pasar el tema grande a la uva del barrio y el hijo ¿saben quién era el hijo? un primo mío que hoy el presidente consiguió a vivir de Puerto Rico yo siento a Dios a su nombre sea la gloria y a quien se convirtió arriba del cielo ¿saben qué? porque Dios no ha cambiado el tiempo lo ha cambiado la oración también la iglesia la hermosa y la aleluya y le debemos dar el sueño de la diferencia que tenemos miren cuando yo tenga 17 años a los 50 que están aquí cuando yo tenga 17 años te vamos a dar por la pata bajo la gloria de Dios bajo la canción ahora el uno ahora mi hija no hay hermano este tiempo que comience la batalla y son una manita espiritual ¿saben qué es? prometo que voy a terminar en 5 millones ¿qué me da 5 millones? gloria a Dios prometo que me da 5 millones 5, 10, 15 un día estaba privado en un barrio en un barrio de mi pueblo me contó a buscar el papón si yo sabía el traficante a lo mejor que me mandaba una guerra que tenía fui como veja de la madera yo no sabía que el narcotraficante es porque yo no sabía yo no sabía a la baja digo hasta el día no sabía para decir ¿qué es a la baja? a la baja está practicando en una esquina y como es a ti no hay esa gente como es costumbre que muchos también cuando están en la calle están puerto en vez de la pata de la pata de la pata se la van a cruzar porque muchos tienen miedo y no se va bien así en la calle porque no tiene ni otra vida alabas y vuelvo a ver a todos los dios tipo aquí venga en la calle porque está para atrás para la mujer en la calle no dice hermano pero siempre y los locos dicen aleluya esto viene y si han empezado un error en el tío y dicen no hubo la confianza mi hermano estaba preguntando yo con una ilusión que me sentía dos minutos frente al mismo cementerio ¿vígan ese señor? por la calle eso fue la carretera frente al puto en el barrio al lado el amigo mío se metió arriba por el cojón y eso lo vio lo siento con esta lucha aquí no se suma nada sentí que Dios se metió por el cojón y comenzó a arreglar el único apellido y comenzó a arreglar el seguro social de los mató que no se sumen que no se sumen que no se sumen que no se sumen ooooh alguien adora de aquí arruya sabe que el tiempo la opción el tiempo la opción no ha cambiado el tiempo de mi mujer no ha cambiado no somos no ha cambiado pero la opción no ha cambiado la opción no ha cambiado parece que ahora ahora no doy cuenta un actor que volvió a dormir en la universidad de Jorge Hacía 20 años y mientras yo miraba a la iglesia y me estaba medio que me parece que de mí no he trabajado y dije ¿sabe qué? perdónenme con respeto los ministros y la gente que está aquí todos ustedes están apagados y yo me llamo como yo me llamo y yo me llamo en la recta y yo me llamo para que Dios en el poder y que aquí hay poder ustedes están apagados en 5 minutos se mete la gente la policía y va a quedar en realidad de 4 minutos así y la gente a los 5 minutos a los 5 minutos a nada una emboscada a la gente a la policía y la gente a la gente porque la gente es gente que son como Tomás hay gente que si lo ven lo creen pero ay, ay, ay el pastor me está adivinando me está adivinando yo me quiero ir suena la iglesia en ese espíritu ese espíritu de Tomás pudo avanzar la batalla y en el petición Dios me va a agradecer comenzó a ser Dios fuerte en aquel mar pero Dios mira la gloria Dios los tantos que me rodeaban se convirtieron cien en arco en la calle por favor esta noche saben bien esa tierra quiere subir con esto en esta noche hoy en la calle no se da apanichar esta gracia sigue el mío el futuro siéntate no se mata no se mata ¡Guau! ¿Sabes qué ocurre? Cuando tienes a Dios, mi niña dice, va a ir bolse. Que Dios pelea por nosotros. Al hombre que Dios llama, Dios lo respalda. Al hombre que Dios llama, Dios lo respalda. Que digas, no estamos solos. Dios está por nosotros. Que Dios no sepa que Dios esté en esta iglesia. Que Dios es el ser por esta iglesia. ¿Sabes qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Agilado, doctor. Siempre, Dios. Siempre. Como Dios vio, el dolor y la nación es el líder. Porque los demonios van a saber que esta iglesia tiene unción. Mientras el Dios no se le hizo que no le va a dar. Porque la unidad, la unidad, la unidad, el estado. Pasó algo profético. Agilado. Dice que te voy a hablar del profeta. Padre. Dios le va a dar un nombre. Dios le va a dar un hombre que lo ha arruinado. Un profeta y lo que yo. Acá. ¿Sabes? ¿A qué dijiste que ahora hay una? Mientras tu crees que vas a caer, te vas a ver porque hay gente que esta hablando por ti. no estamos solos dice que no le basta un profeta y lo lleva hacia acá y le dice ¿sabe qué? porque los profetas de Dios no son inventores no van a estar inventando hay que estar inventando el papá ahora no le dice yo estoy contigo eso teníamos a pero ellos han cumplido pero el profeta de Dios dice así dice el Señor y se cumple lo que Dios dice y este hombre yo sin mucho truco y mucha teología y le dijo ¿sabe qué? ven adelante en el rector y te digo lo que tú tienes tu casa, tu tío, tu plata, tus hijos te pediste y me dijo y le dijiste que sí ahora ya y tú me estás agitando y yo no quiero ir diga ahora ahora me toca a mí me toca a mí vamos a ver si tú digas ahora me toca a mí que se reparte algo en el segundo repasión que se reparte algo y le dice y le dice que no te pasa bueno y lo demás y lo único que me acuerdo es que no te va a dar a mí que no se está lo que yo no me lo pido son cincuenta y que no va a la vida el anciano cuando digo anciano no me hablo de edad Dios le llama a la anciana a la anciana hombre con respeto cuando Dios le va a dar el anciano le dice ahora el rey ahora ve que tú lo que eres y dime que tú le vas a dar lo que tú tienes lo que eres y sabes que le digo pues que se acomoda que le gusta la bonita le digo que es hora de que hay que comenzar la batalla o sea se acabó la renuncia ya se acabaron ya las bataciones la batalla toma la poleta se acabaron la batalla se acabaron la batalla comienza la batalla ahora no te da la 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 de que llevo aquí que está durmiendo o sea tú que no lo hagas ahora no con la próxima la batalla se acabaron ya la batalla ¡Aquí está el número! ¡Athona! ¿Vocés lo fue aquí? ¡Athona! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en el próximo! ¿Quieres que no me ha dado a la mamá? ¡Uy! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Ven a la mamá! ¡Athona! 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 ¡Yo quiero que athona se leen 5 mujeres de ahí! 5 mujeres, dama de fracas. ¡Sí! ¡No más de eso! ¡Tené que eso! ¡Ya se leen! ¡Yo leen la visión! ¡Evalén! ¡Ya se leen la visión! ¡No! ¡Si ustedes no saben que están bien! ¡Ven a la visión aquí! ¡Calla! ¡Avance! ¡Corte todo el día! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven a la computadora Lí! ¡Ven! ¡Athona! Hombre, vengas aquí. Tu querías terminar porque yo no vamos a dar nada. El trozo del niño todo bien. Hola, soldado, te agarramos acá. Un soldado, te agarramos todo bien. Le dijo... Le dijo el profeta, no le contesto a la gente. ¿Sabes qué le dijo? ¿Qué le contestó? Díganme a la misma persona. ¿Sabes qué le dijo al profeta, al rey, al profeta? Tú, con el salvador. Díganme a la misma. El profeta dijo... Era comenzar la batalla. Y el rey le dijo... ¿Y quién comenzará la batalla? É serio, es que durante. Hay que decirle a la batalla. Te quiero decirle a la batalla, en él. Amén. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.